Nueva jornada de resistencia en Israel contra la polémica reforma judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu. Estuvo marcada por bloqueos de carreteras y estaciones de tren, fogatas y una marcha de Tel Aviv a Jerusalén en la que hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden. Medio centenar de personas fueron detenidas. El proyecto presentado en enero divide al país ya desencadenado uno de los mayores movimientos de protesta en la historia de Israel. Sus detractores afirman que desmantelaría la democracia. El Parlamento tramita para esta semana la aprobación definitiva de uno de los pilares de la reforma judicial.